Poema Poema es noche oscura de amargura Poema es luz que brilla ya en el cielo Poema es recordar a un ser querido que uno quiere y que no quiere Poema es el cantar de un paparito que vive fuera de su nido con la esperanza de volver Poema es soledad enalborada un ebrio triste en la calzada queriendo la luna alcanzar Poema es la soledad enalborada un trovador en serenata queriendo la luna enamorar Poema es la tristeza es alegría Poema es el nacer de un nuevo día es dolor cruel de una pasión Poema es un poeta apasionado es escribir desesperado lo que está aquí en el corazón Poema es el cantar de un paparito que vive fuera de su nido Poema es el cantar de un paparito con la esperanza de volver Poema es la soledad enalborada un ebrio triste en la calzada queriendo la luna alcanzar Poema es la soledad en la calzada que vive fuera de su nido